Edición U, noticias de la UNCUYO Se realizó la segunda edición del Festival Grava. Todas las actividades que son lo que yo llamo vehículos culturales, como en este caso el cine, los cortos, la serie, la universidad no puede estar ausente. Y realmente el que ya se ha organizado esta segunda versión de Grava replicando y ampliando la del año pasado y con la convocatoria que ha tenido, además enorme, de más de 400 proyectos, muestra que es un camino que lo tenemos que seguir andando y lo tenemos que seguir fomentando. Y desde las instituciones como la nuestra, el fomentar, el permitir, el armar los espacios para estos festivales permite que muchos grupos, mucha gente, muchos generadores de cultura puedan hacerse conocidos, puedan tener, como le llaman los artistas, tener pantalla, tener placa. Y así que en ese sentido también se logra una llegada a la sociedad, a sectores sociales que están, digamos que tienen invisibilizada su producción y que realmente muchas veces de excelente calidad. Así que la apuesta es seguir avanzando en este Grava. La verdad que esta segunda edición de Grava era todo un desafío, porque comenzar con una actividad siempre decimos que es fácil, pero sostenerla en el tiempo es más difícil. Y bueno, esta segunda oportunidad que nos vemos y nos encontramos para celebrar a la industria cinematográfica, nos abre la perspectiva de que esto va a quedar para siempre, diríamos, aquí en Mendoza, y que el Grava, el Festival de Cine de la Universidad Nacional de Cuyo, se va a convertir en uno de los festivales más importantes, por lo menos del oeste argentino. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar